día número 3 hemos ido a desayunar y ahora no sé dónde vamos a ir la verdad pero bueno voy a enseñar aquí la buena de valeria qué tal valeria cómo estás qué tal el día de hoy vamos a ir ahora a dónde vamos a ir la ciudad es algo de láser no de ser láser 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 ya está ahí bueno ya se ha reído se ha reído no me he reído por lo que ha dicho ella bueno pues ahora si eso grabo algo si eso y la cuenta de que todo el rato está grabando aquí diciendo voy a grabar más o bien a la piscina a ver hacia dónde y sabéis que graba absolutamente la intención la tengo la intención la tengo lo que pasa que luego se me olvida o yo que sé qué el boom y nada que eso que nos vemos al final no vamos a ir a lesita porque somos unas luces de verdad o sea se abre a las tres eran las 11 o así o sea bueno casi las 12 ya así que vamos a ir al mini golf pues eso alguna vez ha jugado al alcohol el agua vale que mala soy yo y yo y yo tú ha jugado alguna vez al golf nunca genial podamos las tres igual de bien vamos perfectamente para ganar la partida del año y ostia ostia lo está dando todo el hombre claro el ping pong tampoco estuvo tan mal o divertido si ayer estuvimos jugando al ping pong más así de tranquis y y nada es malo a las s a la ciudad de ser escorpio perdón 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 es que valería odiar los escorte hay menos sí pero es que es que no puedo los corte noviembre o sea igual que un tauro de abril o sea perdona lo siento mazo en fin algún escorpio de aquí que se manifieste lo siento chicos ya no es por vosotros que no la experiencia no porque les obtuve yo no entiendo que tendrá que ver los meses de que no lo sé pero lo mismo un aries de marzo que un aries de abril o sea así si naces en octubre como que los dioses te dan el gran poder de ser buena gente no es que no lo entiendo no 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 tanto pero sí que hay rasgos característicos que los diferencian pues nada seguimos siendo unas luces porque tampoco podemos jugar al mini golf tenemos que tener mierda tenemos que dejar el dni o 20 euros y no hemos dejado todo en la habitación entonces para ahora no vamos a la piscina a ver si también podemos ir a la piscina hemos podido venir a la piscina menos mal no luego luego si me acuerdo grabaré algo de la piscina si me acuerdo vas a acordar y lo sabes si me acuerdo vale exacto story time hoy durmiendo rollo 7 de la mañana o algo así pues ha habido dos terremotos o algo así por cierto me he quemado genial te has quemado me la suda la cosa es que araceli y yo debimos una litera no entonces pues yo sentí que la litera que la litera se movía y claro digo nada eso será araceli que se estará moviendo y ahora pues la gran valeria ha visto en internet que eran terremotos no no lo he visto no lo he buscado porque esta mañana también he visto uy soy yo que a lo mejor voy droga y no es estamos en las cosas he buscado esta mañana efectivamente que ha habido un terremoto he vivido por primera vez un terremoto nada de locos y encima durmiendo nada de locos y eso ahora vamos a comer y poco más hace calor hoy hace calor eh hace no mucho dije ostia es que yo nunca he vivido un terremoto yo tampoco como que no como que no había habido un terremoto yo nunca he vivido un terremoto que pasa y no a magic bueno no sé cuándo verás esto solamente vengo a decirte que más gracias por habernos traído a este sitio y que eres una cerda por dejarme a cargo de la cámara siempre pero bueno es gratis creo que te van a pedir una foto dentro de poco porque hay unas chicas justo delante que no dejaban de mirarnos y pues nada que gracias y mamama magic van dos aquí cuidado van dos aquí nada aquí y en un momento dado no lo estáis viendo lo estáis viendo cuidado wow espectacular creo que cierren los puños cierra los puños cuando yo chasquee bajes uno vale una dos tres vale baja ese ahí perfecto mira voy a hacer aquí una x ahí que se ve bien en cámara ahí perfecto vale me guardo el rotulador y mira fíjate increíble increíble os habéis dado cuenta os habéis dado cuenta increíble magia no quiero yo quiero yo quiero que me haga 3x 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 yo soy como triple x necesito 3x estamos aquí en el setup de playing magic costa blanca y lo vamos a hacer un troco a cómo te llamas aitor venga mira aitor coge una carta la que tú quieras que te gusta mírala mírala enséñala perfecto yo no la quiero ver y ahora dime párate Ponla por ahí Mira, incluso Vamos a ponerla por ahí Por el medio Por el medio de todo Fíjate Perfecto Para que veas todas y cada una de las cartas diferentes No tengo ni idea de dónde puede estar tu carta Pero mira Yo puedo chasquear Y la carta sube ¿No es? No Bueno, aunque sea roja ¿No? Bueno, mira, fíjate Entonces lo tengo que hacer así Pongas la mano Mira Pusarla por aquí Ah, tu carta ¿Cómo? Para acabar el día, como siempre Stream ¿Qué? ¿Pero para qué lo subes? ¿Solo salga para eso? ¿Es un blog? Ah, es un blog Con J ¿Blog? ¿Es un blog? ¿Un blog de boomer? Porque Sí, un blog de boomer Porque yo no tengo ni idea de bloquear ¿Y listas? Pero bueno ¿Es solo magia? ¿Es solo magia? Yo os lo sigo para hacer magia Yo os lo sigo para hacer magia Tienes que acá Gracias.